Muy buenas chavales, bienvenidos al nuevo vídeo de Rules of Survival Hoy día 4 de abril tenemos nueva actualización Y como es costumbre en el canal voy a explicaros todo lo que trae la nueva actualización Y lo vamos a hacer como ya vengo haciéndolo en los últimos vídeos Primero os voy a explicar todo lo que trae la actualización Y después voy a echar una partida para mirar estas cosas nuevas que hay Como por ejemplo una nueva arma que es el lanzagranadas M24 Un lanzagranadas, solo se puede encontrar en los drops, en las cajas que caen desde el cielo Y también tenemos una segunda arma nueva en Rules of Survival Ya a nuestros seguidores que es un cuchillo que se llama Damascus Que pues imagino que hará la misma función que la sartén y que la barra de hierro etc Que la tenemos ya también disponible esta nueva arma Así que ahora también la buscaremos en partida Así que estas dos cosas para empezar También nos dice la actualización que tenemos ya las 4 estaciones disponibles Así que se supone que ya tendremos el clima nevado Se supone que también tendremos el clima soleado que es el típico Y pues veremos los otros dos ¿no? Porque otoño y primavera pues son así un poco entre medio Pero bueno habrá que verlo ¿no? Más cositas que tenemos y esto me hace bastante gracia Y es que si nos vamos amigos Tenemos una nueva pestaña Importante revisar el correo porque os habrán dado monedas y tickets En las actualizaciones siempre acostumbran a dar cosas en el correo Así que revisarlo Lo que os vengo a enseñar es esta última pestaña Que se llama búsqueda Donde tenemos a este hombre tan guapo aquí enfrente Pudai101 el tío dice que es muy fashion La verdad que lo es Esto es una nueva pestaña que tenemos aquí Que es para ir dando like a la gente si tú quieres Y si ellos te dan like pues se supone que luego se abren la ventanilla para hablar con ellos Me parece ¿Qué? Mira esta ya tiene 200 no me gusta Esta también es una cosa nueva que han puesto ¿eh? Lo del perfil ¿Cómo tiene 200 no me gusta? Pues si casi no ha jugado esta tía Si casi no ha jugado Bueno pues tenéis esto ¿vale? Lo que os he dicho de si dan like Si os dan like a vosotros también Y se abre un chat La verdad es que me lo acabo de inventar Pero O sea no lo sé Pero es lo ¿Qué cojones tío? Este niño que ¿Dónde? ¿Qué hace aquí tío? ¿Qué hace aquí? Este niño se ha colado Madre mía Que te puede echar unas buenas risas ¿eh? También hay que decir que hay varias fotos O sea que la perfil tiene varias fotos Yo por ejemplo también Aquí tú te puedes poner las fotos en tu perfil Te vas a tu perfil Pones fotos subida Y puedes subir cualquier foto ¿Vale? Tengo estas dos Bueno esta Esta dos ¿vale? Y aquí también te pones tu propia foto Aquí te ponen una descripción Yo he puesto ahí tu ruler en Youtube Para hacer un poquito de spam y demás Pues eso también lo han implementado nuevo Y ya os digo Lo de que si te dan like Y tú le das like Se abre un chat Ya os digo que me lo acabo de inventar Pero que sería lo lógico ¿no? Creo yo O quizás simplemente es para entrar a tu perfil Y ver cuántos likes te han dado Es que no sé Que no sé qué sentido tampoco tiene No veo que tenga mucho sentido eso No es lo de siempre Metiendo cosas nuevas Y no quitan los hackers Que por cierto en el parche También han puesto que Han mejorado la seguridad ante hackers Pero habrá que verlo ¿no? Habrá que verlo Más cosas que tenemos También os ponía en el parche Que podíamos compartir Nuestro ranking No sé si era nuestra posición Del ranking o alguna cosa así Pero ponía eso Lo que pasa es que yo he ido a rango Y no veo ninguna cosa Donde puedas compartir La clasificación de amigos Ya la teníamos Que por cierto También tenemos una nueva clasificación Que es la del gold mode La del modo oro Imagino que va a empezar A partir de ahora La Digamos el ranking ¿no? La clasificación A ver el global como está Bueno no hay nadie ¿no? Pero vamos que es que lo han sacado Y normal que no haya nadie ¿no? Esto también es nuevo El ranking del gold mode Y pues luego vamos a ver Pues el tema apariencias ¿no? El tema apariencias Tenemos esta nueva skin De la WM de agua Bueno que se ve que hay un evento De agua también importante Si nos vamos a festival Tenemos un nuevo evento de acuático Donde nos dan monedas Y tickets y demás No dan demasiado Pero bueno Algo es algo Y lo que vamos hablando ¿no? Tenemos esta nueva skin De la WM Tenemos estas nuevas apariencias De la moto Que no sé si lo han metido En esta actualización Porque yo al menos No lo he leído O quizás se me ha pasado Pero vaya Esto está disponible Yo me he enterado hoy también Creo que lo han metido En esta nueva actualización Está tremendo Está tremendo La verdad es que está tremendo De hecho la moto Si os fijáis Cambia de digamos La estructura de la moto Cambia Parece una moto De motocross incluso Esto ya lo teníamos Esto también Esto es mi propia ropa Bueno la de la Thompson También ahora que me fijo Porque estaba la Esta así de electricidad De Zeus Pero también tiene La skin de agua Que por cierto Está guapísima La skin de agua La verdad Está tremenda Y por aquí No tenemos nada más Si nos vamos a apariencias Si que tendremos cositas nuevas Tenemos esta nueva apariencia En los paquetes Es que está tremenda también Está tremendísima Así como de un demonio Y demás ¿Qué más podemos ver? Suministros Ya lo de siempre En paquetes Bueno Paquetes siempre van poniendo Paquetes así Para las nuevas skins Y demás Apariencias Tenemos nuevas apariencias También están Que se salen Está bastante cara Esta no 400 diamantes Y dice que tiene El 79% de descuento A ver Hay que decir que está guapísima Eso sí que hay que admitirlo Esta camiseta de Hawa Yo la verdad Es que no me la compraría Para nada O sea Me parece algo Súper simple Como para gastarse diamantes Esto ya sí que me lo compraría 296 diamantes O sea 300 diamantes Toda esta skin Que la verdad Es que está muy guapo El Yakuza Está tremendo Yakuza blue Yakuza blanco También por aquí Y poco más La verdad No han metido más Más apariencias Por aquí La verdad es que no han metido Nada más de apariencias Y yo creo que por aquí Ya lo tenemos todo Todo explicado Bueno chavales Pues ya estamos dentro De la partida Recuerda dejar un buen like Si te ha servido Esta información De pues Informando todo lo nuevo Que tiene la nueva actualización Vamos a ir a buscar El lanzagranadas Vamos a intentar también Encontrar el cuchillo Así que lo dicho Deja un buen like Si te ha servido Y si eres nuevo Pues ya sabes Que te puedes suscribir Si quieres estar Entrando de todo Rules of Survival Si te gusta Rules of Survival En general Este canal Creo que Creo que te viene al pelo Vaya Y eso Vamos a ver Si encontramos Principalmente El cuchillo Y Y el lanzagranadas En los drops Así que Primero vamos a meter un poco Sacamos alguna Aquí Si eso y tal Al principio Y Este es todo el cuchillo Míralo De primeras Hostia Como suena la navaja Aquí está Vale Lo que pasa Que casi que cojo el pollo O que O le intento dar a alguien Con esto Es que como pegue igual Que el pollo Y todo eso Me van a matar en nada Es el problema O están el de arriba Creo Uff Hostia Eso ha dolido Eso me ha dolido Hasta a mi Me están dando duro ¿No? Por ahí Ya te voy a curarme Hostia Eso que es Un bot O quien es eso Vale Fuera Y hay otro por ahí Si es que ese no es el que me ha disparado Ese será otro Vale Creo que lo estoy viendo El tío A ver si se va a lutearlo Y se queda quieto Se va a quedar quieto No Ahí está Creo que era ese El que me está disparando Está ahí detrás del carriboche ¿No? Eso se tiene que quemar Hostia Hostia Que me tira uno a mi también Me ha dado mejor Yo creo Creo que me ha dado mucho mejor El tío Viene otro coche Tío Espérate que no me atropelle No te asiste Espérate Vamos a ponerlo en cámara lenta Vamos a ponerlo en cámara lenta A ver lo falso que ha sido esto A ver A ver A ver Vamos a poner esto en cámara lenta Porque de verdad Me ha dado la sensación De que ni me roza el coche Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Prefiero que no me metan Ningún lanzagranadas Que encima está mal optimizado A que me atropelle un coche De esta forma Que yo de verdad Que me he quedado flipando Bueno Sigamos con el vídeo Hostia Mira las motos Son como más negras Ahora me parece ¿No? Son De un negro más oscuro ¿Qué ha pasado ahí? Que me A ver Vamos a ver Si este drop es el mío Y si esta lanzagranadas Disparos ya Esta mide la carretera encima No me gusta mucho Vamos coño Cae Cae que me revienta la cara Vamos Hay gente ahí Hay gente ahí A ver Lanzagranadas Y Lanzagranadas Vale Y la munición que es especial Hostia Como suena eso Corre 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 Nos vamonos 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 Quiero probarlo Quiero probarlo Pero Vamonos primero Vamonos primero De aquí Está lleno de gente Vamonos Y no veas si te dan vagas Te dan 36 No Uff Uff Vaya sinipazo Me acabo de Llevar Una No Pero ya está mala suerte Tío Me meten un snipazo Y me bata otro por detrás Tío Pero que si está mala suerte Míralo tío A ver Ese es mi drop Ese es mi drop Por favor Que no empiecen a disparar la gente por detrás Con sniper Y con rifles Y vamos Que no me fusilen En general Entre más de uno Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ahí está Vale 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 A ver Estos son bots Pero lo podemos probar con ellos igualmente ¿Qué? Vale Ya vemos la mala optimización Que bueno Pues es lo de siempre ¿Qué mierda es esta? Me va un poco mal esto ¿No? ¿No le doy a nadie o qué? Pero mira como se lanza esto O sea Tú lo lanzas Y es como que sale de más atrás ¿Sabes? Vamos Que está tope de mal optimizado Mira, mira, mira Tú Mira Lo estáis viendo ¿No? Lo estáis viendo Como lo estáis lanzando ¿No? Vamos Que está fatal Chavales Está fatal Lo tengo que tirar así Para que le dé Y lo tengo al lado Tío Pero, pero Qué mierda es esta Fatal chavales Fatal Total fracaso Total fracaso En lanzagranadas O sea Mala optimización Pero fatal Fatal O sea Sí Le he matado Y lo que tú quieras Pero Fatal Fatal De verdad O sea Fracaso Fracaso total Mira, mira, mira Eso Lo he dado al tío ¿Eh? Vale Mejor Vamos a rifle mejor Porque por muy bien Que tienes el lanzagranadas Esto no No va bien Está súper mal optimizado Igual que el RPG Está comprobadísimo Con lo cual Fatal O sea Encima de que meten cosas nuevas Pues encima de que no arreglan los hacks No lo ponen ni bien ¿Vale? O sea Es Es ridículo Es completamente ridículo Es que lo voy a dejar ahí Que lo voy a dejar en el suelo Porque es que va fatal Va fatal Nada Vergonzoso 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 Lo que te está haciendo Por eso Survival Porque ya que meten nuevas cosas Tío Pues mételo bien Tío Mételo bien Es que Es que Y ahora me saldrá El típico De que Pues haz tú el juego Si te quejas tanto Hombre Pues Yo no sabría ni cómo empezar No para hacer un juego Pero es que Digo yo que Si van a hacer las cosas Que nos van bien Uy Este Pensad que está más cerca Para meterle un escopetazo Y lo que he hecho Ha sido cagarla ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que ni me ve No sé para qué dispara Le podría meter una granada Que de hecho es lo que voy a hacer Creo yo Porque Uy cuidado Que cojones tío ¿Por qué no me dispara? No era un bot Esto sí Esto sí que es un bot Esto sí Pero el otro no El otro no era un bot Tío Ese ha venido con la moto O sea Ese no era un bot Me podría haber matado En un momento tío ¿Qué ha hecho? ¿Qué cojones ha hecho? Nada mira El lanzar granada Lo dejo por ahí Si alguien se lo encuentra Pues mira Se quedará un poco flipando Porque dirá ¿Qué hace esto aquí en medio? Porque tiene varas y todo Pero nada Eh Fatal Es que no No sé O sea Iba a decir No se puede matar a nadie A ver Matar se puede Pero De la manera en la que está optimizado No es No es cómodo Matar a gente Mejor dicho No es cómodo ¿Vale? Porque lo que es poder Sí que se puede Yo me he cargado un bot Pero Si tú te encuentras un tío de verdad Hombre Si sabes Eh Controlarlo Cómo lanzarlo Porque lo que tienes que hacer Es tirarlo más arriba De lo que debería ir ¿Vale? Es lo que yo he notado Y Pero vaya Que es que el lanzar granada O sea La granada sale Por el lado Tío O sea No sale por Digamos Por donde está el arma Sale por otro lado Que no Que no tendría que salir por ahí Y lo que va diciendo Los típicos que dicen Haz tu juego Si te quejas tanto No sé qué O sea Tío Si las cosas se hacen mal Pues digo yo que Habrá que decirlo No No voy a decir Hostia que guapo está el lanzar granada No sé qué Porque a ver El lanzar granada Guapo está La nueva munición Y el tema este y tal Eso me gusta Obviamente que Eso me gusta Y que está guapa la idea Pero Lo que es la optimización Está fatal Metieron el RPG Como os digo también Está fatal también O sea es que Va fatal Va muy mal Parecía que era algo Que como que lo iban a implementar Y estaba muy guapo y demás Pero decirme ¿Qué hacéis vosotros con el RPG? ¿Lo usáis? ¿Veis gente que suba vídeos con el RPG? ¿Veis que haya triunfado o algo? No Se ha quedado ahí Estancadísimo Se habrán sacado Pero vaya Es que Está ahí en un rincón O sea prácticamente Como las pistolas Es que las pistolas No es que sean malas Pero simplemente Que es una arma Que realmente A no ser que sea La única arma que tiene En esa altura de la partida Es una arma que realmente También está muy apartada O sea Cuerpo a cuerpo Yo no veo que nadie Me venga con pistola Todo el mundo va con su fusil O O escopeta ¿No? Cosa que en otros juegos Quizá con por ejemplo Call of Duty Por ejemplo Por decir uno de musos Yo que sé Battlefield también Ahí la pistola de cerca Sí que se usa bastante Porque Es efectiva Y sale rentable ¿No? Pues en este juego Realmente la pistola También es un arma Que ya os digo Como no sea la única arma Que de casa al principio Y demás Totalmente apartada Pero eso Eso tampoco me parece Mal de todo Pero Ya os digo La optimización Del lanzacohetes Y de montagranadas Fatal 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 Y pues bueno Vamos a acabar la partida Habían disparos por aquí Pero creo que es un bot Esto es un visible Ya lo que faltaba ¿No? Meter bots invisibles También se me quedaría Te sorprende con algo nuevo Los de rules Dime que no es un bot A ver si puedo matar a alguien A ver el tío Uy 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 Está arriba el tío Sí está arriba el tío Tengo uno por delante Y otro por detrás Uy ha bajado el tío Así una por mil Ojalá que venga Salgo y le meto un escopetazo O sea Me deja muy fácil Está detrás de la malla Coño entonces me puedo acercar Y ahora que Tencho Este atras de la malla Míralo Uy va como muy rápido ¿No? Fuf Iba rapidísimo el tío ¿No? Como me lo aparecía a mí Uy 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 Cuidado Joder tío Pero de verdad ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo tío? Me dispara uno por detrás Me cubro aquí Me dispara uno del tres plantas Lo mato Me dispara uno de enfrente Joder Me viene ¿Qué? Y me mata el bot Por decir Esto es el como Suerte gran bot Si no voy a llegar a ser un bot Pues estoy fuera Básicamente Tío Necesito la por 8 Del papo que acabo de matar Tío Yo tengo una olo Ah no Me ha hecho una olográfica Mira veis El tema de la munición Esto Vale Fuera Yo quiero la por 8 Obviamente Y la M14 Si la tienen con También ¿Sabes? Me da ilusión Voy a acabar la partida Ya que estoy Madre mía Tío Me siguen disparando Pero bueno De verdad Me estoy quedando loquísimo No sé si es que Hacía mucho que no jugaba El modo solo ¿O qué? Pero es una locura No sé si No te dan un respiro Tío Te dan un respiro Sí lo sé Me he quedado ahí Quieto para lootear Y me podría haber matado Pero Mira no me he mandado No te dan un maldito respiro Tío Es increíble Vamos a intentar ganar la partida Ya para acabar Ya hemos visto Un lanzagranal Ya hemos visto La navaja Lo de las 4 estaciones Pues no lo hemos visto aún O sea Todas las partidas Que he entrado Pues estaba como siempre Y todo Así que No sé Tío Me voy a disparar aquí ¿Qué será? ¿Un bote invisible? Es que Tú me disparo Vas a ponerle Es un bote invisible Y dices que Me están vacilando Me están vacilando O sea Ya que dispara Pues al menos Que lo pueda matar Es que ya Es invisible ya Bueno La malla Otra cosa que está Súper bien optimizada Ese no lo puedo dar No Mira ¿Veis? 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 Lo que os digo de la optimización? ¿Lo veis? Le tendría que estar dando al tío Porque no hay nadie en medio Pero vaya Que Que sigan metiendo lanzagranadas Lanzagranadas pésimos Que lo sigan metiendo Y no arreglen estas cosas Sí, sí Perfecto Vaya O sea Lo están enfocando Genial Es que da mucho asco Da mucho asco Que hagan eso Tío La verdad Que vayan metiendo cosas Que encima están mal Y que no arreglen cosas básicas Como Lo de que yo Ese tío Lo tendría que estar dando Esa optimización La verdad es que es lamentable Por su parte Y repito El típico que me venga No te dejes Si tú no has hecho el juego Ni No sabías ni por dónde empezar No sé qué Yo Lo admito No sé ni por dónde empezar Pero Digo yo que Coño Yo realmente Las críticas que hago O sea No son críticas en plan Son unos O sea No eres insulto Ni nada Simplemente son críticas Que yo creo que Yo creo que todo el mundo Va a pensar como yo No porque Si está mal Le he optimizado Pues está mal ¿No? Y son cosas que hay que arreglar Y esto no es un bot Que es lo peor de todo Creo que no es un bot Pero lo parece Está atrás de la roca Este me lo tengo que cargar Porque es malillo ¿Sabes? Uy Le he tirado un poco mal Esa granada Está ahí Está ahí Está ahí Madre mía Tío Telita El tío Venir Aquí Pues nada Ya vengo yo Tío No te preocupes Tampoco La granada ha sido pésima La que he tirado La granada ha sido pésima Es que estaba pensando En plan Voy a esperar a ver Si se mueve Porque Coño Si está detrás de la roca Hay otro tío ahí ¿Qué? Tampoco era un bot Creo eso Creo que era el del coche De aquí ¿Por qué me encuentro Gente tan mala Tío El gran maestro No lo entiendo Tío Quizás que ya no hay hacks Y estos son los antiguos hacks No sé A ver de momento Mira Es verdad Algo que no he comentado En todas las partidas Que yo jugando Que esta es la tercera Y he intentado conseguir Lanzar granadas Porque ya habéis visto Una partida que me ha salido fail Y no ha sido la única Pero esa ha sido muy fail Como hemos matado O sea Es justo conseguir lanzar granadas Y Te meten un snipazo por detrás Y cuando crees que ya te has escapado ¿No? Del tío Del snipazo Y te tiras y todo Pues pam Te mata otro por detrás ¿No? Y eso ha sido super fail Pero He estado jugando como tres partidas Y no me he encontrado Huggers Tío La verdad Que yo sepa O sea Por ejemplo No he visto ninguno Caer rápido En paracaídas Que Que siempre veo a alguien Tío Siempre veo a alguien Cayendo rápido En paracaídas Pero siempre De verdad Lo único que he visto raro Ha sido el tío Que mataba ahí en la antena Que es como que Corrió muy rápido Pero vaya Luego a la hora de disparar No aparece el hacker Para nada Que quizás que el tío Iba rápido En plan Con la coagula Y ya está Que al final Ya como que hay tanto hack A la que ves Alguien ahí corriendo muy rápido Y ya te haces la película De que es un hacker No sé qué Eso me pasa a mí mucho Ya con tanto hacker Y al final Me confundo Y digo que alguien Es hacker Cuando vamos Cuando no es para nada Y eso me pasa Yo no sé que me pasa Pero eso es porque Como hay tantos tío Ya al final Te trauma en la cabeza Tío Con el tema ¿Sabes? Quedan dos Solo en serio En serio ¿Matamos al último A lanzagranadas o qué? Estoy viendo un drop Ahí al final A ver Sé que se puede matar Hay que Ya os digo Hay que apuntar Un poquito más encima De lo normal Por el tema De la optimización También sale con retraso La granada Pero que eso Sí que lo puedo entender Pero El tema De que Dispares Y vaya mucho más abajo De lo que tú Estás señalando Eso yo creo que está mal Y lo de que sale Por el lado ¿Sabes? En plan Por un sitio Que no tiene nada que ver Eso también Mira ya sabía yo Que había ese tío Ahí Es que lo he visto antes Lo hemos visto antes Y por eso Estaba mirando tanto Wow Y esa puntería Mía Y esa puntería Tan espléndida Mía No sé cómo No le he dado Una guardia Lo peor es que Lo he perdido Lo peor es eso ahora Tendría que estar muerto Ya Lo que me había quedado Flipando Que no le he dado Ninguna bala El tío que iba saltando Ahí Me iba activando Todas las balas ¿Sabes? Eh Mira lo está ahí Ya Gol Ahí le he dado una Pero No ha sido ni Headshot Así que Ojo Ojo ¿Qué hace el tío? Sigue cerca ¿Eh? ¿Se va a parar? ¿O no? No se para ¿No? Que va Que va Que va Estoy disparando Por disparar Eh Ya lo digo Vale Se ha ido O quizás se ha parado Incluso Y está por el monte Disperándome Eh No lo descarto Vaya Para nada Faltan balas A ver Que pienso Tío Bueno Me faltan A ver No es que me falten Es que tampoco Tengo muchas Pero Quedan dos Y tampoco Creo que Vaya a necesitar Muchas más Vamos a ver Si los encontramos Con el coche Y acabamos rápido A ver Si no se demora Mucho más Que quedan dos Aunque no queda Mucho ya No queda mucho más Por hacer Espero que no estén Campeando Uy Estará ahí El tío este Del coche ¿No? ¿O qué? O ha pillado El loot Y se ha pirado A pillate El loot Y se ha pirado Bueno El drop Mejor dicho Tenemos la costumbre De llamarle Loot al drop Tío Que en verdad Es un loot ¿No? Porque hay loot Pero En verdad Es un drop Tío O un loot Es invisible Es un hacker Hay un hack Un bot invisible Esto ¿O qué? Es un puto bot invisible ¿O qué? Uy No, no, no Solo que está detrás Del árbol ¿No? Hostia Tiene de todo El tío ¿Sabes? Vamos a dar la vuelta Tiene la AU Ya lo he escuchado Vamos a dar un poco de vuelta Si me lo encuentro Carajo No, no, no ¿Y esa puntería? ¿Y dónde está el tío? Creo que lo Ah, sí, sí Está ahí Está ahí Pensaba que era un bot invisible Bueno, pues quedamos segundos Es lo que hay Lo ha matado súper rápido El tío La verdad Cuando está corriendo No como yo Con el tío de antes Que he fallado todo Pero bueno 44 puntitos 2000 puntos El gran maestro Ya no está nada mal Así que nada chavales Espero que os haya gustado La partidita Espero que os haya gustado También la información De la actualización Ponedme en los comentarios Que os parece El nuevo lanzagradadas Mi opinión Ya la sabéis de sobra Y nos vemos En el siguiente vídeo O directo chavales Chao